Sería muchísimo peor que hubiese una placa en el lugar donde fue fusilado tu abuelo celebrando a quienes le fusilaron. Es imposible que este vídeo lo llegues a ver en el país, en la cadena SER o en el diario.es. En este vídeo vas a escuchar la historia del abuelo de Carlos Flores, diputado de Vox, quien fue fusilado por el bando republicano en la guerra civil. Y todo esto ante un Íñigo Errejón que nos ha pegado su habitual chapa hablando de guerra civilismo, de cunetas y de memoria. Acompáñame a ver esta comisión constitucional en la que primero vamos a ver a Íñigo Errejón, después a Carlos Flores, otra vez a Íñigo Errejón y terminaremos con esta historia de Carlos Flores. La verdad que he podido comentar poco porque es que con Carlos Flores es que poco puedes intervenir. Por cierto, vamos a mil suscriptores por día, una bestialidad, así que dale al botón de me gusta, suscríbete y comenta qué opinas de la ley de memoria democrática e histórica. Y ahora las intervenciones de la derecha y de la extrema derecha seguramente nos lo van a demostrar. Yo le quiero preguntar por los planes y plazos del ministerio con respecto en primer lugar al Valle de Cuelgamuros. Eso es un mausoleo en genocida construido por esclavos. Y todavía no lo hemos convertido en un lugar de memoria. A mí no me importa que algunos vayan allí a hacer el payaso y hacer el saludo fascista. Lo que me importa es que le reconozcamos allí que eso es un lugar de mausoleo, que eso deje de ser un mausoleo, un genocida, y que eso deje de ser una tumba masiva y colectiva a miles de esclavos sin identificar. De ahí al compañero de Esquerra Republicana sobre el museo... Bueno, nosaltes el de Naval no el Bulem. ¿A qué no cala Madrid? Pero hombre, un museo... Ahora que parlaban... Se cree muy moderno por empezar a hablar en catalán. Yo creo que hacer el saludo fascista es hacer el payaso, señora de Vox. Yo creo que ser un fascista es ser un payaso, sí. Sí, sí. Pero si usted se da por ofendida, me parece que me ha hecho... Lo descubrirá después esta tarde en casa, pero me acaba de hacer un gran regalo. Yo creo que el museo, el Naval no lo necesitemos. Otra vez llamando fascista a una diputada de Vox. Otra vez. A los terrenos de la cárcel de Carabanchel, de la antigua cárcel de Carabanchel, Hombre, ahí el gobierno todavía está en deuda. Ahí el gobierno todavía tiene que cumplir un compromiso para recordar a los miles de presos políticos, igual que la cárcel modelo de Barcelona. Y por cierto, nosotros queremos que se le recuerde no como jovencitos confusos que en algún momento corrieron. Queremos que se le recuerde con los nombres, con los apellidos, con la edad que tenían, con los años que pasaron ahí, con las organizaciones en las que militaban. Pero todos. Queremos que se haga lo mismo con el edificio de la Jefatura Superior de Policía en Vía de la Yetana, en Barcelona. Que era un centro de torturas. Y queremos que se recuerde que ahí se torturaba a la gente por luchar por la libertad. Queremos que se haga lo mismo en la Dirección General de Seguridad. En los sótanos, de donde está ahora mismo la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Porque eso era un centro de torturas. Y los españoles tienen que saber que ahí se torturaba a la gente que luchó por la libertad en nuestro país. Queremos que se avance en la ley de bebés robados, que vamos muy tarde y hemos perdido mucho tiempo. Queremos que el gobierno colabore con la querella argentina, porque los crímenes de la esa humanidad no prescriben. Y queremos que se produzca una aceleración en la ayuda y la financiación de las miles de exhumaciones pendientes de gente que simple y llanamente no ha podido despedir, no ha podido enterrar a sus seres queridos. El coraje que me da, porque el discurso no es malo, el discurso es sensato. Lo malo es que lo enfoca siempre en una sola dirección. Solo buscan justicia para aquellos que fueron fusilados por el Bando Nacional. Pero dejan a un lado otra gran parte de la historia, que el Bando Republicano también fusiló. Y también enterró en fosas comunes. Y también hizo barbaridades. Ahora bien, más allá de las reivindicaciones concretas, porque el debate siempre que flota sobre esto es... Es importante la memoria histórica hoy, porque es importante. Esto es hablar de una cosa del pasado. No hay país posible sin algún tipo de relato compartido sobre el pasado. Sobre lo que hemos sido antes. Y también sin alguna parte de suelo ético compartido. ¿Qué nos parece bien y qué nos parece mal? ¿Qué nos parece tolerable y qué no nos parece tolerable? España tiene muchas dificultades en la construcción de su identidad. En primer lugar, por la hegemonía de un nacionalismo español que se construye contra la diversidad nacional. Pero en segundo lugar también, por las heridas del pasado que atraviesan el presente. Aquí los hijos políticos y los nietos políticos de los vencedores nos dicen, no, si no hay heridas. Bueno, ¿nos dejan decirlo eso a los hijos y a los nietos de los perdedores? Pues claro, ustedes no tienen, claro que no tienen. Ahora, resulta que la mitad de los españoles sí. Otra vez, este hombre se cree que solo fusilaron a gente republicana. Y todos esos nietos que perdieron a sus abuelos que luchaban por el bando nacional, porque fueron fusilados por el bando republicano, ¿qué? ¿Y tenía que ser un facha de mierda ese hombre al que fusilaron? ¿Tuvo que ser un facha de mierda? ¿Todos eran unos fascistas de mierda? Esos para ti sí estarían bien fusilados, imagino. Sigue en deuda con la gente que luchó por la libertad. Esto se entiende de manera muy clara en cuanto que cambiamos la escala y vamos a una escala internacional. El suelo ético no puede ser que aquí todo el mundo hizo cosas malas en general y mejor mirar para otro lado. ¿A que ustedes todos aquí reconocen que en el desembarco de Normandía había buenos y malos? ¿A que sí? ¿Me está comparando la Segunda Guerra Mundial con una guerra civil española? ¿Me lo está comparando de verdad? Eso no significa que individualmente todos fueran buenos o malos, pero a que reconocen que había un bando que era bueno y que había un bando que era malo. A que ustedes en la liberación de París no se ponen de medio lado. Espero, a lo mejor la señora de Vox. A que ustedes no se ponen de medio lado. A que reconocen que el primer carro, por cierto, un carro de trabajadores extremeños que entró liberando con la nube de París, a que ahí sí que había buenos y malos. Ahora bien, cuando llegamos a España, España es el único pueblo que no tiene derecho a tener posiciones políticas. En el resto del mundo hay buenos y malos. En España todo es muy complejo. La guerra dividió a buenos y malos, la guerra resulta que es que partió por la mitad de familias, esto era muy complicado aquí, es que en realidad nadie sabía muy bien por lo que estaba luchando. En el resto del mundo los pueblos tienen derecho a tener posiciones políticas. El nuestro es una especie de pueblo infantil que no puede tener posiciones políticas. Miren, hay... A mí me hubiera gustado ver a este hombre en 1936, en un pueblo español, en el que o tomas las armas para un bando o te fusilaban. Me hubiera gustado ver a este hombre teniendo que decidir, oye, tengo que luchar con el bando nacional aunque sea republicano, o luchar en el bando republicano aunque sea nacional. Me hubiera gustado ver a este hombre en ese momento, pero claro, han pasado ya casi 100 años. Y tú esto lo comentas desde una posición ventajosa. Hay equivalencia moral posible entre los que le rompieron el cuello a Salvador Puchantique y quienes ofrecieron voluntarios para asesinar a los cinco últimos asesinados de la dictadura, entre quienes tiraron por la ventana a Julián Grimao o a Enrique Ruano, por cierto, Fraga, llamando a la familia para amenazarle, entre los fascistas que dispararon a Arturo Ruiz aquí detrás por defender la amnistía, y la gente que salió, que militó y que puso el cuerpo, puso la libertad y a veces lo pagó con la sangre y con la vida para defender la libertad del pueblo español. ¿Y por qué Errejón no nombra el caso de Santiago Carrillo y Paracuellos? ¿Por qué? ¿Por qué a esa gente que fusilaron, por qué a esas personas que fusilaron a Errejón no le interesa? Buenas tardes, con la venida, señor presidente. Señor Torres, usted en su comparecencia ante el Pleno inició su intervención con unas alusiones personales a su trayectoria vital. Hoy no lo ha hecho, y porque no lo ha hecho usted, y porque tampoco tengo tanta confianza con usted como para hablar de mi familia, tampoco lo haré yo. Pero sí que le voy a dar la razón, y ya que estamos en esta velada tan literaria, lo voy a hacer también con una cita literaria de la mejor de las películas de la historia del cine. Es personal, es completamente personal. Déjeme que empiece, supongo que me entiende, y si no me entiende, sus asesores seguramente le ilustrarán. Déjeme que empiece felicitándole por su nombramiento como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Una felicitación que en todo caso es relativa. Lo que ha sucedido con usted me recuerda a aquellas viejas familias nobles de siglos atrás, en las que el primogénito se llevaba las grandes tierras y los buenos palacios, las hijas se iban a un convento, y al segundón le tocaba cogerse una armadura e irse a Flandes a hacer la guerra. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez con los antiguos presidentes autonómicos que perdieron sus plazas en las elecciones de mayo del año pasado. Al primogénito le ha tocado un magnífico palacete en París con vistas a la Torre Eiffel y un extraordinario sueldo. Frecuentará sin duda alguna convites más interesantes que el suyo. A las hijas les ha tocado irse a un convento donde guardarán voto de obediencia y de silencio, desde luego no de pobreza, estoy refiriéndome al señor Armengol, presidente del Congreso, al señor Fernández Vara y al señor Lambán, senadores, y a usted le ha tocado irse a hacer la guerra a ser ministro de, nunca mejor dicho, memoria democrática. Que es un cargo que le viene como anillo al dedo. Le viene como anillo al dedo en su doble faceta. Es usted, ministro, de política territorial en un momento en el que su partido apenas gobierna en tres de las dieciocho comunidades y ciudades autónomas a las que se supone que debería de gobernar, mientras que el principal partido de la oposición lo hace en trece, y en cinco de ellas, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia, y Extremadura lo hace en conjunción con nosotros. He dicho dieciocho y no me he descontado, porque Cataluña no entra dentro de sus competencias, señor ministro. Cataluña ya se rige por una relación bilateral con el ministro Sánchez, como queda demostrado el hecho de que usted haya ido muchas menos veces a Barcelona en el tiempo que lleva como ministro de política territorial, de las que ha ido al puerto de Laos o a La Bombilla a controlar cómo funcionan los detectores de gases de La Palma. Por cierto, sus viajes suelen coincidir con los viernes. Como ministro de Memoria Democrática, también le va a venir bien su condición de Canario y particularmente su condición de isleño. Porque le van a faltar dedos en la mano para contar las comunidades autónomas que van a echarse atrás en su principal intención, en su principal proyecto, que es avanzar en la memoria democrática. A usted le va a venir bien su condición de isleño, porque va a ser, está siendo ya, un ministro rodeado. Rodeado de... Este es un partido, este también es un partido de gobierno. Es un partido con proyecto que tanto le preocupa al señor de la chaqueta azul. Básicamente en tres grupos de iniciativas. La primera tiene que ver con dar esa batalla cultural que tanto le molesta y tanto le preocupa al señor de la chaqueta azul. Si usted no se ha aprendido el nombre de mi compañera diputada, la señora Méndez Monasterio, me permitirá que yo no me aprenda el nombre de este señor. Se refiere a Rejón que está con el móvil, echando mucha cuenta a la comisión. A señora de la chaqueta azul le molesta la batalla cultural y nosotros vamos a dar la batalla cultural. Nosotros vamos a seguir explicándole a los españoles, y voy a utilizar unas palabras que le van a sonar conocidas, entre otras cosas porque apareció en el Boletín Oficial del Estado del 9 de marzo de este año. Vamos a seguir explicando a los españoles que cualquier hecho histórico debe de ser materia de estudio, investigación e interpretación, y que las administraciones deben de garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes para que con plena libertad se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno. Vamos a seguir explicándole a los españoles que cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las libertades y derechos fundamentales que la Constitución reconoce, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. Y vamos a seguir explicándole a los españoles que en su ley se recoge, entre otras, una idealización extrema de la Segunda República que pretende enlazar este periodo convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual, la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, pero la relatización de los cometidos por el otro, y la limitación de la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra. De modo que se trata de un texto que siembra la división y la confrontación sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte. Y precisamente por eso, porque consideramos que todo eso es así, es lo que vamos a avanzar en la derogación de las leyes de memoria democrática en aquellas comunidades, no todas lo hicieron, pero sí en aquellas comunidades que se las dieron. Vamos a hacerlo en la comunidad valenciana, de donde yo provengo, y vamos a hacerlo en base al pacto que yo mismo firmé el 15 de junio del año 2023, cuyo punto segundo decía que reivindicaremos la historia de España y de la comunidad valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos, derogando las normas que atacan la reconciliación de los asuntos históricos. Vamos a hacerlo en Extremadura, donde el punto 48 del acuerdo de gobernabilidad firmado el 20 de junio establece que promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles, y que nos comprometeremos a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real y que derogue la ley de memoria histórica y democrática de Extremadura del 2018, porque la sociedad necesita acuerdos y normas de consenso que no dividan en bandos. Lo vamos a hacer en Baleares, donde suscribimos con el Partido Popular un acuerdo el 6 de agosto, cuyo punto 48 afirma que se derogará la ley de memoria y recortimiento democrático de las islas de Baleares y se buscará siempre la reconciliación evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Vamos a hacerlo en Castilla y León, donde derogaremos el vigente decreto 9-2018, de 12 de abril, de memoria democrática. Lo estamos haciendo en Cantabria, donde el Partido Popular, a instancias de Vox, está en proceso de derogar la ley de memoria de la comunidad, después de que el pasado mes de septiembre el legislativo cántabro aprobase una proposición no de ley presentada por mi partido y apoyada por los populares. Una ley de revancha que omite por completo a las víctimas del Frente Popular. Una ley que nunca se habría aprobado si hubiera dependido de los que sufrieron la guerra. Una ley que olvida que el dolor no tiene bandos, a decir, de nuestra portavoz. Una ley sectaria, que nació muerta, que se aprobó sin diálogo y que enfrenta a los cántabros y que riega de dinero público solo a las asociaciones memorialistas. De un lado, a decir, del portavoz del Partido Popular. Es que poco puedo comentar, la verdad. Y lo hemos hecho ya. Pues si se piensa que estos son planes que vienen a humo de pajas, y lo hemos hecho ya en Aragón, donde apenas hace unos días, el 15 de febrero, procedimos a la derogación de la ley 14-2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, y cuya exposición de motivos le he leído hace unos instantes, utilizando esas palabras que son exactamente las que yo habría puesto. Y vamos a hacer más cosas. Vamos a seguir oponiéndonos, en la medida de nuestras fuerzas, a los excesos en la aplicación de la ley que usted, en muy buena medida, ha explicado. Vamos a seguir respaldándole en sumaciones de fosas, la identificación de los restos que en ellas se hallen y la entrega de estos a sus familiares, porque todos tienen derecho a curar sus heridas y a dejar que cicatricen. Esto que está diciendo ahora mismo el diputado de Vox no lo va a saber en ningún medio progre. ¿Por qué? Porque está diciendo que desde Vox se va a apoyar que se busquen a todos los asesinados, a todos los fusilados, a todos que no han podido encontrar sus cuerpos, a todos, tantos de un bando como de otro. Y eso la izquierda no lo va a decir en la vida. Todos tienen, en realidad todos tenemos ese derecho. Un estudio oficial hecho a instancias del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática reveló hace apenas un par de años, 2022, que el 67% de las 322 fosas localizadas en la Comunidad de Madrid eran de personas asesinadas por el bando republicano. No es una excepción. Ha pasado lo mismo en el caso de las excavaciones en la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, en Camuñas, en Rubieros de Mora, en Villasana de Mena, en Borriol, Castellón. Todas ellas excavaciones que tocaron a su fin en el momento en que descubrieron que los muertos eran del bando incorrecto. Vamos a seguir oponiéndonos a la retirada de cruces. Ya sé que hay una sentencia reciente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo que determinó el pasado mes de diciembre que como una cruz contenía una relación nominal de fallecidos de uno solo de los bandos de la guerra civil, esta suponía una exaltación de la sublevación militar de la guerra y de la represión de la dictadura. Era una cruz en Cayosa del Segura. Retaguardia republicana. Pocos alzados, pocos militares del llamado Bando Nacional morirían en Cayosa del Segura. Pero ahí el juez anduvo creativo y habló de la represión de la dictadura. Bien, es una sentencia que yo acato por pasiva pero que le invito a usted a acatar perdón, que yo acato por activa pero que le invito a usted a acatar por pasiva. Porque del mismo modo que el juez dijo que esos nombres sesgaban ideológicamente esa cruz la ausencia de toda referencia a nombres de la guerra la nuda cruz no tiene por qué ser retirada y desde luego su retirada no está amparada por la ley de memoria democrática. Es lo que ha pasado en Galicia y en Navarra es lo que ha pasado también en Orihuela. Vamos a seguir oponiéndonos a su más que evidente deseo de que el transcurso del tiempo y las inclemencias del clima hagan limpiamente el trabajo sucio que ustedes no tienen el valor de hacer. Que no es expulsar a los monjes benedictinos para rebautizar o resignificar el Valle de los Caídos sino que es borrar de la Sierra de Madrid y del imaginario colectivo de los españoles la cruz más grande del mundo. Porque en efecto, el día a día de este monumento que aún hoy sigue siendo visitado por cientos de miles de españoles y extranjeros debería hacer sonrojar a cualquier gobierno que fuese mínimamente celoso de la historia, del arte y del patrimonio de su país. Instalaciones inaccesibles peligro de desprendimiento goteras y humedades ascensores clausurados recintos sin luz ni calefacción. Y vamos a hacer todo esto de la mano de las cada vez más numerosas entidades de la sociedad civil la Asociación para la Defensa del Valle la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica que se oponen se oponen de manera firme y creciente a las políticas de resentimiento que su gobierno financia y promueve. Lo vamos a hacer aunque soy perfectamente consciente de que estemos en minoría en tantos gobiernos y particularmente también en este Parlamento. Pero mire usted, señor Ministro los miembros de mi partido estamos hechos de piedra berroqueña que es la manera en la que se solía llamar al granito de Guadarrama. También se lo explicarán sus asesores. Qué manera más útil de llamar idiota al ministro, ¿eh? Gracias, señoría, por el grupo... Se ha quitado las gafas. Bueno, es que el Valle de Cuelgamuros en realidad ya es un lugar de memoria. Al Valle de Cuelgamuros usted lo sabe no van demócratas. Eso todavía no pasa. Va todo el mundo. Va cualquiera. Este se imagina que todos los fines de semana hay quedadas de grupos neonazis en el Valle de los Caídos. El equívoco de la guerra. Es que en la guerra todos hacen barbaridades, claro. Es verdad. Las guerras son eso, básicamente. Las guerras son básicamente mucho entre capacidades de barbarie. Es verdad. En las guerras todo el mundo hace barbaridades. Ojalá no hubiera habido guerra. Pero ¿cómo este hombre se puede poner a hablar de la guerra? Si no tiene ni puñetera idea. Ojalá la oligarquía y los militares a su servicio cuando tuvieron que elegir entre la libertad y sus privilegios no hubieran elegido los privilegios incluso al precio de un golpe de Estado que solo gracias a la defensa de las organizaciones y de los trabajadores se convirtió en una guerra. Ojalá nunca hubiera habido guerra. Ahora y después porque en una guerra todos entendemos que las guerras consisten en hacer barbaridades y son lamentables todas y son condenables todas las barbaridades y cuando se acaba la guerra y cuando ya hay paz y cuando los fascistas tienen ya el control y el dominio de todo el territorio ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los republicanos? ¿No hubiera habido represión? Entonces ¿Cuáles son los dos bandos? ¿Cuáles son las dos barbaries? Entonces ¿Cuáles son las dos violencias que chocan ahí que son dos demonios frente a las cuales no podemos decir ni con unos ni con otros? El contexto de la segunda república en ningún momento lo explica y es que para el recón hubo un día que los militares les dio la pica y se plantaron allí y dieron un golpe de estado por nada porque les apetecía y ya está porque eran malos malísimos no es tan fácil analizar el por qué comenzó la guerra no es tan fácil y tiene muchos puntos de partida Así que la dictadura se aseguró de garantizar que para cuando se volvieran a abrir las urnas con libertad el pueblo español hubiera aprendido la lección y vaya si la aprendió la aprendió con el genocidio la aprendió con las torturas la aprendió con la violencia abierta y descarnada y entonces me pueden hablar ustedes de dos bandos A que tú lo viviste ¿no? Tú lo viviste todo Tú viviste la dictadura entera Pues claro que hubo represión en la dictadura Pues claro que hubo torturas Pues claro que hubo barbaridades Pues claro Pero ¿quién lo niega? Es que lo dice como si los diputados de Vox estuvieran negando esto Es que nadie lo niega Ahí no había dos bandos Ahí había una dictadura terrorista y un pueblo que la sufrió Y en ese pueblo que la sufrió hubo gente que miró para otro lado Hubo gente que se acobardó y quedó casado Hubo gente que colaboró Tú hubieras sido de los más calladitos No hubo gente que luchó contra la dictadura Y esa gente luchó y militaba en organizaciones y tienen que ser recordadas La gente que militaba en comisiones obreras en el Partido Comunista en la Liga Comunista Revolucionaria en la ORT en el PC en el PCML en el PCIPT la gente que militaba en el MC la gente que militaba en el Movimiento Libertario la gente que militaba en las izquierdas de las naciones sin Estado Esa gente tiene que ser recordada Y ustedes a esto le llaman polarización Porque es que resulta que esto es No, si cuando nosotros lo hacemos es polarización Le voy a poner No sé cuánto tiempo me queda Le voy a poner nada Pues le pongo un ejemplo solo sobre Madrid Miren, en Madrid toda la gente que entra por ejemplo por la A6 todos los días a la capital entra pasando por debajo del arco de la victoria que es el arco que los fascistas construyeron para conmemorar que habían roto la resistencia popular y que habían conquistado Madrid Eso no es polarización ¿Verdad? Eso está bien Hay gente en Madrid que vive en la calle caídos de la división azul Que son los fascistas que se fueron a luchar por Hitler Eso no es polarización ¿Verdad? Eso está bien Eso es convivencia democrática Ahora Si nosotros pretendemos que la Dirección General de Seguridad donde torturaban a demócratas se recuerde que torturaban entonces nosotros queremos polarizar Miren, la memoria en nuestro país es una memoria parcial y es una memoria que todavía sigue El problema es que ustedes negáis la contraria, Rejón El problema no es todo lo que estás diciendo ahora mismo El problema es que ustedes negáis la otra parte las otras víctimas Viendo homenajes a los partidarios de la dictadura genocida y torturadora y todavía está en deuda con quienes lucharon por la libertad Muchas gracias Usted me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con el franquismo o si yo querría restaurar el régimen de Franco Miren, no yo no querría restaurar el régimen de Franco aquí y ahora en España Tampoco Esto tampoco te lo van a enseñar en la sexta, por ejemplo ¿Querría que España fuese una monarquía absoluta? ¿Usted querría que España fuese una monarquía absoluta? ¿Querría usted que en España solamente hubiese una religión? ¿Querría usted que los españoles nos fuésemos a hacer la guerra a Flandes, a Borgoña o a las Américas? Seguro que no querría ¿Querría usted derribar el monasterio del Escorial? ¿Verdad que no? Pues estamos en las mismas señor ministro estamos en las mismas Bien, el señor Díaz Marín ha hecho un recopilatorio de normas o de acuerdos internacionales un poquito deslavazado no sé si esa referencia que ha hecho a una resolución del Parlamento Europeo del 2009 es a la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre fíjese 19 de septiembre es el día de mi cumpleaños del 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa ¿Es esa? Porque si es esa le voy a devolver la pregunta ¿Está usted de acuerdo en la afirmación de que tras la derrota del régimen nazi y el fin de la segunda guerra mundial algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo y continuaron privados de libertad soberanía dignidad derechos humanos y desarrollo socioeconómico que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellas porque si usted está de acuerdo en eso yo también pregúntele al resto de sus socios a ver qué es lo que opina al señor Rayo me gustaría me gustaría tranquilizarle según la nota de prensa emitida por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Burriana la placa en cuestión la que usted ha hecho referencia fue retirada porque contenía datos que no se correspondían con la realidad según informaciones proporcionadas a la Consejería de Burriana por los propios técnicos del Ayuntamiento y que la placa se situará en una ubicación más idónea donde figuren los datos reales históricos contrastados e investigados por el técnico municipal sobre lo ocurrido ahí desde que ese edificio existe no se dé tanta prisa en ir a los juzgados porque a lo mejor se puede ahorrar el viaje dicho lo cual con el señor ministro no tengo confianza pero con Artemi después de 30 años o 40 años de conocernos sí, sí que tengo alguna confianza Artemi hay una cosa mucho peor que el ayuntamiento de tu ciudad natal retire una placa ubicada en el lugar donde fue apresado o encarcelado tu abuelo sería muchísimo peor que hubiese una placa en el lugar donde fue fusilado tu abuelo celebrando a quienes le fusilaron a quienes le fusilaron el 19 de septiembre qué curioso también mi cumpleaños de 1936 a las 6.40 de la mañana y en el campo de la bota de Barcelona fue fusilado el teniente Enrique Flores Crespo del regimiento de caballería de Montesa rebelión militar terminada la ejecución los militaxianos que la llevaron a cabo y demás fuerzas presentes desfilaron ante los cadáveres a los gritos de viva la libertad viva la república y viva el pueblo contaba la vanguardia al día siguiente el campo de la bota era una prisión militar del siglo XIX situada entre Barcelona y San Andreu del Besós fue demolida en los años 50 en los años 80 se instaló allí el foro de las culturas una suerte de centro cultural y alguien creyó oportuno instalar una placa conmemorativa le encargaron una escultura a Miquel Navarro llamada Fraternidad ¿sabe usted a qué está dedicada esa placa? a honrar a los fusilados en el campo de la bota a los fusilados por el franquismo no a los fusilados durante la guerra hay una placa en el lugar donde mi abuelo fue fusilado que recuerda a quienes le fusilaron es mucho peor Artemi que que no haya ninguna placa que barbaridad gracias señoría esta es la realidad de la guerra civil esta es la puñetera realidad que no te venden en ningún lado que no te cuentan en ningún lado lo que le pasó al abuelo de este hombre es una historia que no se quiere contar que no se debe contar por la izquierda ¿por qué? porque altera su realidad su versión de la historia lo altera todo porque como dice Errejón aquí solo hay buenos y hay malos y hay malos